Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento de la Eucaristía, sea para siempre bendito, adorado y alabado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, quien te amará tanto que de amor por ti muriera. Señor, creo firmemente que estás aquí, que nos ves, que nos oyes y nos escuchas. Te adoramos con profunda reverencia y pedimos gracia para hacer con fruto este rato de oración y de adoración. Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy el apóstol Pablo pregunta, ¿por qué te engríes? ¿Qué te hace tan importante? Las cosas que tienes, tus logros, tu ropa, tus títulos, ¿qué te hace tan importante? El Señor Jesús dice en el Evangelio que es el Señor del sábado y le dice a aquellos fariseos que critican que sus discípulos arrancan espigas el sábado, le dice, los sacerdotes tienen permitido lo que hizo David, que comió pan del altar permitido solo a los sacerdotes. Y muchas veces colocamos el título, no es que es gente importante, es gente importante, es gente importante, es gente de buena familia. Señor, hoy queremos pedirte con humildad que arranques de nuestro corazón toda semilla de soberbia, de intransigencia y que reconozcamos que lo que nos hace importante es sentirnos amados por ti y vivir en el amor, amor que nos invita a servir. Bendícenos hoy y aparta de nosotros cualquier semilla de soberbia, de intransigencia, de altivez, Señor. Solo Dios basta y bastará quien tenga oídos para oír que oiga. Bendícenos, Señor, ahora y por siempre. Amén.